Queda aire de honestidad, queda tierra fértil Para sembrar la confianza Queda amor para reparar, queda paz en guerra Para crear una nueva alianza Luz y esperanza, reinas de paz Música adentro para escuchar Luz y esperanza, reinas de amor Viento glorioso Saca el dolor Saca el dolor Quedan fuerzas para seguir Quedan ganas para que Si un día mejor cada día Queda sol y oscuridad Voluntad para que se cumpla Y vivamos con alegría Luz y esperanza, reinas de paz Música adentro para escuchar Luz y esperanza, reinas de amor Viento glorioso Saca el dolor Saca el dolor Saca el dolor Para sembrar la confianza Queda amor para reparar, queda paz en guerra Para crear una nueva alianza Una nueva alianza Una nueva alianza Luz y esperanza, reinas de paz Música adentro para escuchar Luz y esperanza, reinas de amor Viento glorioso Luz y esperanza, reinas de paz Música adentro para escuchar Luz y esperanza, reinas de amor Viento glorioso Luz y esperanza, reinas de paz Música adentro para escuchar Luz y esperanza, reinas de amor Viento glorioso Luz y esperanza, reinas de paz Música adentro para escuchar Luz y esperanza, reinas de amor Viento glorioso Saca el dolor